¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Moro y hoy estoy haciendo este video porque muchas personas en los comentarios de otros videos y en mi página de Facebook me preguntaron que qué opino sobre la música electrónica, si la considero música, qué opinión merecen las personas que hacen música electrónica, los DJs y demás, si pueden considerarse músicos o si pueden considerarse artistas. Vamos a ver, yo les voy a dar mi opinión, por eso voy a hacer este video y antes que nada quiero que ustedes me digan qué opinan al respecto en la caja de comentarios, me interesa muchísimo saber su opinión al respecto de la música electrónica, los DJs y demás gente que produce este tipo de música, pero antes quiero hacer una aclaración, yo hace unos días subí un video hablando sobre el trap, haciendo una opinión crítica sobre el trap y bueno, generó un poco de polémica porque si es cierto, mucha gente comentó que el trap es un género musical que data de los 90 aproximadamente y que tiene otro tipo de letras que no son solamente las letras vulgares que estamos escuchando últimamente. Yo quiero aclarar que en el video, que se los dejé aquí en una tarjeta, en el video que yo subí solamente me expresé del trap comercial que está sonando hoy en día, bueno, lo que está sonando por todos lados de manera masiva y bueno, estaba dando mi opinión sobre eso, así que bueno, aclarada esta cuestión, pasamos al tema de la música electrónica. ¿Son los DJs músicos? ¿Podemos considerarlos músicos? Yo me acuerdo hace un tiempo, hace un tiempo en un programa de televisión acá en Argentina, un guitarrista famosísimo argentino, Papo, que ya falleció, en paz descanse, tuvo un cruce con un DJ muy muy conocido y quedaron algunas frases épicas que dijo Papo como, bueno, búscate un laburo en esto, un trabajo, cosas así, entre otras cosas que dijo, ¿no? Por ejemplo, este DJ estaba explicando de qué se trataba su, bueno, lo que él hacía, ¿no? De cómo combinaba los discos y demás, y Papo dijo, a ver, yo me paso toda la vida, algo así dijo, me paso toda la vida, o uno se pasa toda la vida aprendiendo a tocar un instrumento y este DJ le toca dos botoncitos, reproduce algo y ya dice que es músico. Bueno, cito esto, no estoy diciendo que sea mi opinión, estaba acordando de esto de Papo, ¿no? Así que, bueno, pueden buscar el video en YouTube, debe estar por ahí, ¿no? Bueno, yo les voy a dar mi opinión. Primero, para mí hay que definir qué es la música electrónica. ¿Qué es la música electrónica? Porque, ¿existe la música electrónica? Sí, sí existe la música electrónica. Música electrónica es toda música que se produzca con instrumentos de naturaleza electrónica, como por ejemplo puede ser un teclado, o también la música programada. Si ustedes recuerdan los videojuegos de antaño, ¿quién no ha jugado Mega Man? No sé, Mario Bros. Cualquier juego viejo, ¿no? Castlevania, lo que sea. Toda esa música, toda esa música que tenían los videojuegos, se producía de manera electrónica, se producía con computadoras. Bueno, no sé si la componían con computadoras, pero la producían para el videojuego. Dentro del videojuego se hacía con computadora. Incluso en los videojuegos, en los videojuegos viejos, era programada. Yo no sé cómo hacían. Bueno, si hay algún programador acá puede comentar al respecto y desaznarnos un poco, ¿no? Pero, entonces sí existe la música electrónica y sí podemos considerar a la música electrónica música. Porque, sí, se puede hacer música con cualquier cosa, realmente. Cualquier cosa puede ser un instrumento. Y bueno, obviamente los dispositivos electrónicos, aparatos electrónicos, las computadoras y demás, pueden funcionar como instrumentos y lo han hecho muy bien. Yo recuerdo, yo soy de la época del... Bueno, yo tuve un Commodore 64, miren lo que les estoy diciendo. Me acuerdo los juegos que tenía eso, cuando era chico, ¿no? Cuando era chico, ¿eh? Me acuerdo la música que tenía eso. Yo a veces me quedaba, antes de empezar a jugar, me quedaba escuchando la música de algunos juegos y me encantaba. Y bueno, después, bueno, ni hablar, Mega Man. Yo en este canal he versionado muchos temas de Mega Man que me han gustado, no sé, por ejemplo, la de Dr. Willy, el nivel de Dr. Willy, Flashman. También he versionado algunos temas de Castlevania. Bueno, he versionado muchos de videojuegos viejos, del de Mike Tyson Punch Out. He versionado... ¡Puf! Un montón. De Double Dragon, por ejemplo. Videojuegos viejos que tenían muy buena música, ¿no? Entonces, realmente, sí, música electrónica, podemos decir que sí existe la verdadera música electrónica y es muy buena. ¿Cuál es el dilema o qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Que, por ejemplo, con los DJs se genera un dilema porque muchas veces pasa que escuchamos algo y especialmente los músicos o la gente del palo del rock, del metal, escuchamos esto y nos genera varias sensaciones, ¿no? Porque estamos acostumbrados a escuchar un tipo de música y de repente a esto no le encontramos el sentido. Pero, ¿por qué no le encontramos el sentido? Porque a veces tenemos razón en no encontrarle el sentido. Y ojo, quiero, quiero, no quiero, no quiero despertar el odio de nadie, pero creo que hay un problema con, 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 con el... Bueno, no sé si todos los DJs eran así, no sé si toda la gente que produce música electrónica, esta que suena en las fiestas electrónicas, por ejemplo, no sé si todos, o no sé si a ninguno le falte conocimiento musical. Pero creo que hay muchos que producen esto sin saber mucho de música. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que escuchamos son primero una base de percusión, una base de bajos, pero todo el sonido que se va colocando encima no tiene la finalidad de buscar una armonía ni buscar una melodía. Y si tiene una melodía, son melodías tan cortas que actúan igual que todo lo que se está mezclando, todo lo que está en la mezcla actúa de manera de percusión. Simplemente son sonidos que están sincronizados en el tiempo. Entonces, estamos hablando de que le está faltando armonía, está faltando composición de acordes y progresiones de acordes y le está faltando también melodía. No encontramos una melodía en esto, pero sí encontramos un ritmo, un ritmo constante. Entonces, por eso puede ser discutible si algunas de estas producciones son música o no son música. Digo yo, esto es mi opinión y realmente sin ningún tipo de... O sea, no tengo nada en contra de quienes hacen este tipo de producciones auditivas. O sea, está todo bien. Entonces, muchos DJs no tienen idea de música y consideran que es un arte sincronizar este tipo de sonidos. Que sí, puede ser un arte. Puede ser un arte totalmente. Lo que... Lo que yo no creo que en algunos casos sea música. Ahora, deben haber quienes tengan sí conocimientos musicales y por ahí pueden crear algún tipo de armonía, aunque sea pequeñita, aunque sea simple, y algún tipo de melodía, aunque sea simple, y podemos considerar que es una pieza musical. Sin mucha complejidad, pero una pieza musical en sí. Luego, vamos a pasar a ver. ¿Los DJs son artistas? Bueno, si... Yo creo que si vos podés producir, aunque sea... O sea, si... No sé, si vos podés producir algo que tiene mínimamente ritmo y podés concatenar todas estas cosas y mal que mal, no sé, habrá gente que lo aprecie. Yo no soy de escuchar este tipo de cosas, pero habrá gente que lo aprecie y puede haber arte en ello, o sea, en mezclar este tipo de cosas. Músicos, en la mayoría de los casos, por lo menos los que yo he escuchado, no. No creo que sean músicos, no los podríamos considerar músicos. Después, por sincronizar o remixar, cosas que ya están... O sea, música que ya está grabada, que ya está compuesta, que... Además, o sea, por jugar con grabaciones ajenas, yo creo que... Tampoco te podés considerar músico por manosear una grabación, digamos, que produjo otra persona, ¿no? En todo puede haber arte, o sea, esto es discutible, qué sé yo, no sé, ¿qué opinan ustedes? Díganme qué opinan ustedes. Yo no soy dueño de la verdad tampoco. Tampoco. Yo lo que opino es que creo que para ser, para considerarte músico mínimamente tenés que saber producir tres o cuatro acordes y poder ponerle una melodía o poder ponerle acordes a una melodía y demás. Ya si vos le pones ritmo o no, ya es, digamos, si le pones percusión o no, quiero decir, si le pones ritmo electrónico, si le pones ritmo de lo que sea, ya es otra cosa. Pero poder producir una armonía con melodía o al revés, ¿no? Como sea, creo que ahí está la clave de si sos músico o no. ¿No? No en la complejidad. Porque no es una cuestión de complejidad. Yo no creo que la discusión de la música electrónica si es músico, no, no es por la complejidad. Es por, digamos, el conocimiento que tiene la persona a la hora de hacerla y realmente si lo que compuso es música o es una mera percusión. Yo en muchos casos escucho, sí, por ahí tienen unos soniditos, una melodía pi, 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 o el bajo, todo, chum, tum, 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 qué sé yo. No sé, estoy haciendo cualquier cosa. Pero lo que quiero decir, tienen, pero todo se sincroniza nada más que por el tiempo. O sea, es meramente percusión. Todo es percusión. O sea, actúa como percusión. No todo es percusión, pero actúa como percusión. Quiero, quiero dejar en claro eso. Bueno, y si es artista o no el DJ, la verdad, eso depende de de qué tan bueno esté esa cosa percusiva que hizo. Ojo, yo no estoy diciendo que no sean músicos ni que no, yo estoy dando mi opinión. ¿Qué opinan al respecto, chicos? Bueno, creo que más o menos ha quedado claro mi opinión, mi postura, ¿no? Ahora, yo no soy dueño de la verdad, cada uno que opine, para eso está la caja de comentarios dentro de opinión. Y nada, chicos, les dejo mis redes sociales para que me sigan. Síganme en Instagram, síganme en Facebook, en Twitter, estoy muy activo en esas redes y bueno, suscríbanse al canal para ver más videos como este y nada, lo que les gusta la música electrónica y demás, no se enojen, no se enojen tanto. No, bueno, con el video del Trump fue tremendo, sí. Y nada, les dejo los enlaces a mis demás videos, también están enlaces a mis videos musicales y bueno, suscríbanse al canal así se enteran cada vez que subo videos nuevos y nos estamos viendo en el próximo. y no, no, no. No, no. Gracias.